bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión este vídeo va a tratar acerca del sensor MAP es precisamente para ver lo importante y las fallas que puede causar el sensor y el solenoide el sensor MAP es importante y es indispensable para el control del motor la computadora la utiliza para monitorear la presión barométrica en el múltiple de admisión y principalmente es cuando el motor está en marcha mínima aquí se ve como el sensor está conectado a una manguera de vacío y esa manguera al solenoide y luego del solenoide hay otras dos mangueras a esta manguera se aplica vacío desde el cuerpo de aceleración esta otra manguera es la que conecta a la base del portafiltro del aire y esta es la que le aplica vacío al sensor MAP en marcha mínima siempre va a haber vacío en esta manguera está activado el solenoide y le va a estar aplicando vacío al sensor cuando el motor supera cierto número de revoluciones se desactiva el solenoide y se corta el vacío entonces va a quedar directo el sensor a esta otra manguera que va al filtro del aire el sensor por adentro trae un diafragma se mueve con el vacío trae también un conector eléctrico porque se alimenta con voltaje y además le manda la señal a la computadora el solenoide igual se alimenta con voltaje 12 volts en base a este sensor la computadora hace unos ajustes o sea que como mencioné es importante para el control de motor si el sensor no está funcionando no está conectado igual el solenoide entonces te va a provocar algunas fallas por ejemplo más consumo de gasolina motor acelerado revoluciones inestables falta de fuerza por el escape vas a ver tal vez humo negro y va a oler un poco a gasolina con este sensor lo que puede pasar es que se daña de adentro el diafragma lo eléctrico o que se troce este tubo cuando no tenemos cuidado terminamos rompiendo este tubito donde conecta la manguera entonces el sensor pues va a quedar desconectado va a haber una fuga de vacío y el solenoide no es más que una simple válvula para hacer el corte de vacío igual este se descompone se daña de adentro o también podemos romper los tubos estos donde conectan las mangueritas otro problema con este sensor es la fuga de vacío porque a diferencia de otros solenoides este no viene sellado en una sola unidad aquí en este tubito donde conecta la manguera de vacío se puede desmontar si desarmamos el soporte del solenoide vamos a poder sacar este trae dos orrin uno aquí por afuera y otro adentro este viene sellado hay que levantar estas cuatro pestañitas y así lo vamos a poder abrir este tubito es donde conecta la manguera de vacío trae un orrin por fuera adentro trae otro y trae como una tipo válvula este se puede sacar hay que tener especial cuidado sobre todo con esta pieza porque si se pierde ya no va a funcionar el solenoide y principalmente aquí es donde pueden salir las fallas porque como este es una pieza que se puede extraer trae dos orrin para sellar si se dañan los orrin ya no va a cerrar bien y va a haber fuga de vacío entonces vuelvo a lo mismo son pequeños detalles que parecen muy simples insignificantes pero que si no ponemos la atención necesaria aquí están las fallas que muchas veces tenemos y no podemos encontrar y solucionar aquí hay que revisar estos orrin y cambiarlos y ver al final que no queden fugas de vacío ahorita voy a hacer una prueba para que veas más o menos como falla la camioneta voy a dejar el sensor así desconectado del arnés y luego voy a desconectar la manguera de vacío entonces al estar desconectado va a generar el código de falla la manguera que va de filtro no importa tanto aquí lo importante es la manguera que viene del cuerpo la que le aplica el vacío luego su notified So 너무 Today Gracias por ver el video. 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 Gracias.